La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha pedido a García Page que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha no se sumen al voto de los independentistas y de los que respaldan a ETA. Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa donde se ha referido a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez que afecta, dice, a la estabilidad y al futuro de España y de Castilla-La Mancha con el fin de intentar acceder al poder a pesar de perder las elecciones. De este modo, la dirigente popular ha comparado la actuación de Pedro Sánchez queriendo acceder al poder a pesar, dice, de no contar con el apoyo de los ciudadanos con la de García Page en nuestra tierra que pactó con Podemos en contra de los intereses de los castellano-manchegos. Mañana se demostrará la traición derivada de la irresponsabilidad y la frivolidad que están demostrando tanto el señor García Page como el señor Sánchez porque tanto monta, monta tanto en ambos casos. Se quieren abrazar ambos, porque el señor García Page también está de acuerdo con la moción de censura presentada, se quieren abrazar a una especie de gobierno frankenstein que es letal y que es perjudicial para este país y para todos los españoles. Por ello ha preguntado si existe algún pacto oculto del PSOE con los independentistas y ha recordado que García Page ha abierto desde Castilla-La Mancha el camino a Pedro Sánchez, puesto que es el único presidente que ha metido a Podemos en su gobierno. Por todo lo anterior, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular ha perdido a García Page que esté al lado de España, de Castilla-La Mancha, de la democracia y de lo que los ciudadanos han elegido en las urnas, y no esté apoyando una moción de censura indecente, irresponsable e inadecuada para anteponer los intereses de su partido a los de los españoles. Tiene el mismo problema que Emiliano García Page el señor Sánchez. Como son dos responsables del PSOE que en lugar de ganar elecciones las pierden y que son además y se caracterizan por ser dos personas que han conseguido los peores resultados históricos en unas elecciones para el PSOE, como no tienen la confianza de los ciudadanos, pretenden llegar a ser presidentes de sus respectivos gobiernos, uno en Castilla-La Mancha y otro a nivel nacional, utilizando la vía de la moción de censura. ¡Gracias!